Hola mis Mickey Lovers, bueno estoy feliz de estar hoy nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo vídeo, en esta oportunidad descubriendo lugares nuevos, ¿verdad? Lugares que sean trendy aquí en la ciudad que yo me encuentro en Indianapolis. Mi amigo y yo vamos a ir a conocer un nuevo food court que está aquí localizado en pleno Dantado de Indianapolis, ahorita en este momento no recuerdo el nombre pero ya nos vamos para allá porque él ya lo va a pasar buscando y dice que dentro del food court que es así como una feria de comida, la cantidad de restaurante y de diversidad de comidas que vamos a encontrar allí es realmente impresionante, así que les invito a que me acompañen a esta nueva aventura. Let's go! Martial odia salir los vídeos, así que voy a tratar en lo posible de no grabarlo, solamente esta parte del intro porque él no sé qué es que voy a hacer por el otro lado, él odia literal que estará en los vídeos, pero, I'm sorry my friend, this is what I'm gonna be doing for living for now on. Esta es la entrada principal y el lugar se llama el garaje food court, vamos a ver. Thank you! Esta es su inauguración, es el primer día. Igualito toda la gente con la mascarilla, confiando en las normas de seguridad del COVID-19. Bueno, ahorita voy a parar de grabar para ver qué hay aquí alrededor del food court, el ambiente que se respira es bien chévere, para que la gente se expliquea porque tengo la base, el celular. Hay mucha gente donde le gusta que la esté grabando, pero bueno, vamos a ver qué ofrecen aquí. Hay mucha gente, vamos a ver qué sorpresa, miren con lo que me acabo de conseguir. Un restaurante de comida venezolana que se llama Azurca Morena Venezuelan Food, lo tengo que probar de fin. Bueno amigos, ya estoy aquí dentro del garaje y que como que le digo es una feria de comida y opté por... Mira, estaba quitándome la cabeza. Y opté por el restaurante de comida brasilera, se llama Brazilian Street Food, está ahí en el fondo, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Y pedí unas delicias, pedí el sándwich de steak y luego pedí un pan de queso y luego pedí un pastelito de carne, o sea, tengo... No sé si me fue mucho, pero por esas tres cosas, me pienso que no está muy caro, salió en $21.80, mírenlo, mírenlo. Así que vamos a ver qué tal la comida brasilera aquí en el garaje, en Iñárpolis. Ok amigos, pueden ver ahí lo que pedí, que fue un sándwich de steak que me contó... 10 por 75 el pastelito de carne fueron 3 por 75 y este pancito de queso que se me hace mucho muy parecido a los buñuelos y efectivamente lo tenemos, este pastelito de carne, están estos buñuelos rellenos de queso que se miran deliciosos, bueno ellos le dicen como chile, están rellenos de queso no se les llaman buñuelos y este es el sándwich de steak, manos a la obra, estoy listo para probar esto en esta experiencia culinaria aquí directamente desde el garaje ubicado muy cerca de la masa venio aquí en el centro de la ciudad de indianapolis, bueno vamos a comenzar con el pastelito porque yo estoy familiarizado con los pastelitos porque ustedes que en venezuelas comemos food pastelito con su formicito ya se ha probado mejor la carne tiene bastante carne tiene full carne está muy buena hay carne molida para los que quieran saber, no es carne deshebrada como dicen en México, carne mechada como hacemos en Venezuela me hace falta como una salsita picante, para serles honestos bueno no los quiero calificar todavía porque tengo que esperar hasta el final, verdad, que ya hayas probado los tres y lo va a dar mi mutuación como siempre, el 1 al 10, hablándoles por la verdad vamos a probar ahora estos panecillos llenos de queso a mi gente del Brasil Dios mío como se llama esto en Brasil boteltique ok, aquí lo tengo ok, esto se llama cheese bread, le dicen, pan de queso pero están muy buenos muy recomendado esto, como una peta y si se lo recomiendo, están demasiado buenos me pudiese comer bien de esto, fácil, miren como se miran, son bien crujientes, está rico, me gusta ok, bueno mi gente, así como hemos llegado al plato fuerte que fue este sándwich que se denomina el ultimate sándwich de steak miren como se mira, vienen pul carne con tomatico, papitas arriba, tomate, esto parece una salsa rosada pero bueno, ya vamos a ver que, 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 que onda wey let's see mmm 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 que bueno miren que la miren que le tiene un toquecito picante no mucho, pero yo soy amante del picante, no me parece que sea tan picante pero también tienen otro yey, aparte de este, que es el mismo, pero es como sin esa salsita que le da, esto que es todo a mí me fascina, me gustó, va a ver tiene full cebolla, tiene carne, tiene como cilantro mmm 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 ya, que no puedo hablar con la boca llena mmm se parecen muchísimo a los pepitos de venezuela pues los pepitos de venezuela tienen un toque diferente pero es tan bueno, como verdad que este sándwichito es grande, es como media canilla como medio pan campesino full carne y con papitas y salsita rosada y también tiene salsicha, acuérdense, tiene algo digan, tienen salsicha para los amantes de la salsicha me agarran a ese chinazo ahí bueno amigos, vamos a hacer una pausa ya les voy a seguir mostrando un poquito más de este hermoso lugar que está siendo inaugurado en estos días, creo que es su primer día y yo tengo la la, como se dice, la suerte de estar aquí le damos un aplauso y ya llegamos con mucho más de su canal Nick Windows Oficial, ya volvemos ¿Qué pasó a ti? ¿Qué pasó a ti? y ya no más de repente por atrás de mi oigo que le dice ¿Qué le ves a ese pinche puto? y que me regreso bien recio le dije ¿Cuál puto es tu pinche madre? le dije ¿No? ¿Por qué a ti te gustó este pinche naco barato? le dije ¿Significa que nos va a gustar a todos wey? le dije, bañate, mira las horas que son y andas todo lagañoso ¿Y cuál puto? ¿A mí que me conoces? ¿Andábamos puteando juntos o qué pedo? ¿De dónde sacas que yo puto? valió la pena ¿Cuál puteando juntos o qué pedo? Taylor, ¿qué estás comiendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nombre del lugar? ¡Nancy! ¿Te gusta el burguer? ¡Fuck you! ¿Qué? ¿De 1 a 10? ¡10! ¡10! ¡Suscríbete! ¡Amazon! ¿No está bueno? ¡Esto no es un video! Aquí también pueden conseguir muchísimos lugares donde venden alcohol y esto se presenta que está aquí está solamente en $7 ¡Dólares! ¡Salud! Las opciones son variadistas Y aquí acaba de llegar Ale ¿Cómo estás Alejandra? ¿Cómo estás? ¡Estabas perdida! ¿Qué dijiste esa cosa? ¿Qué estás tomando? ¿Cómo que se llama tu cerveza Ale? esta queda justo en la barra del centro del garage y en el fondo lo pueden apreciar y Marshall se compro un ice cream, where did you get that from Marshall? where did you get that ice cream from? the ice cream store, but what is the name? I don't know it's right there, it's right there in the back, el odio en las cámaras well friends, that's how we have arrived at the end of this video, if you liked it, remember to give me a like, comment, share, and that's how we see in a next adventure bye what if I say I'm not what do you think of the coronavirus? what's wrong with it? 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 Thank you